de la mañana y el fin de semana. También yo les recuerdo que estamos analizando la transparencia. Esto de la famosa ley vitrina que hoy el diputado Hernán Cortés Berúme nos va a platicar y el consejero ciudadano del Instituto de Transparencia, ¿estoy correcto? Sí. Francisco González Vallejo. A ver, Hernán, esta ley, ¿quién la hizo? ¿Qué quieren? ¿Por qué nos quieren cambiar de transparencia en Jalisco? Si me permite hacer un comentario nada más respecto a lo de la COPAC. Por ejemplo, esta ley vitrina, ley de transparencia de información pública que estamos promoviendo, obliga a no solo entregar estados financieros en Excel, en tablitas que acomodan la información para ver cuentas, no. Obliga a tener acceso a los estados financieros, a las conciliaciones, a las cuentas bancarias que puedan entregar esa información, porque hoy en día, pues sí se pide el dato, si lo entregan, lo entregan en un formato distinto y no hay certeza de eso. La segunda gran diferencia también es que hoy en día tienen que solicitar la información, pagar las copias simples o copias certificadas y si no se paga, pues no se entrega y empieza a haber una serie de problemas. Ahora, si no tiene para pagar la persona que lo está solicitando, le deberá el sujeto obligado dar oportunidad, que vaya y le tome fotos, le tome video, haga anotaciones, tenga acceso a esa información, aunque no lo pague. ¿Y qué va a pasar con esta cosita maravillosa y extraordinaria que le pusieron a la anterior, donde un sujeto, si de repente quería hacer una filtración a los periodistas como nosotros, pues para señalar algún error o alguna fallita, pues este pobre sujeto, junto con nosotros los periodistas, íbamos a visitar, pues ahora sí que Puente Grande, la cárcel. Esa parte se elimina, ya no se deja como un tipo penal y sí se sostiene una responsabilidad civil, es decir, si algún particular se siente agredido de que se está dando a conocer una información que considera le causa un daño, entonces el particular podrá acudir al juzgado civil. El particular. El particular. No la institución. No la institución, es que es una gran diferencia. Y la sanción queda también. Y la sanción queda respecto al titular del órgano, es decir, al sujeto obligado, la sanción es para él, no para la persona que lo está solicitando. En Twitter te pregunté el otro día, ¿por qué ahora que no son ya gobierno y no antes? Bueno, yo creo que es un tema que debemos de tenerlo en la agenda de manera permanente. Yo creo que tuvo avances la legislación que actualmente está con algunos tropezones, creo que lo que falló fue el proceso en el que la sacaron adelante y que creo que mete temas como el justificar para qué quieren la información, el decir, me acredito con mi identidad, que son temas que si es una información pública, no debes de decir ni quién eres, ni para qué la quieres. ¿Por qué? Porque es una información que debe estar al acceso de todos. La ley vitrina recupera todas estas figuras para que pueda ejercerse en ese sentido. O sea, anteriormente sí tenía el personaje que identificarse, o sea, no podría llegar Mickey Mouse a pedir la información, que sí lo llegó a hacer, ¿eh? Sí, a nivel federal, sí. En el caso concreto de la ley actual, para la parte de las solicitudes no necesitas identificarte. Puedes hacerlo vía electrónica, por el Infomex, mandas un correo electrónico y podrías establecer un seudónimo. El problema de la ley actual es de que si se va a recurso, o sea, si, digamos, la entidad pública no te resuelve como quieres y vienes a quejarte con el ITA, ahí sí tienes que presentar tu nombre y tu firma. Entonces, esa propuesta del diputado, digamos, que ayuda a que, y habría que perfilarlo mejor, porque ya leyéndola, aún es necesario garantizar más el anonimato a la hora de presentar los recursos. Pero en la parte de la información, de sancionar a quien revela información confidencial o reservada, me parece importante que ya no sea el tipo penal, pero sí que exista una sanción y habría que hacer una aclaración que, digamos, se la propondría al diputado en el caso de su propuesta de ley vitrina. ¿Ustedes todavía no se juntan los del instituto y usted? Hicimos ya, hicimos ya un, bueno, hicieron ellos los diputados. No, digo, pues te quiero saber, pues. No es que nos interese, ¿verdad? Pero lo que pasa es que va, si me permites, Paco, en este proceso, me preguntabas hace un momento que cómo, cómo surgía esta idea. El 10 de diciembre nos convocó a la red de organizaciones en la Coparmex a todos los diputados de todos los partidos. O sea, los empresarios. Empresarios y asociaciones, asociaciones civiles. La MEDIS, INTRA. Accede de diferentes tipos en temas de movilidad, en temas de transparencia. Abordaron cuatro en específico, uno fue la transparencia. Entonces, ellos empezaron a delimitar qué consideraban que era urgente modificar de la ley e incluso plantear una nueva legislación. Y escuché a todos los diputados de todos los colores y decían, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos a hacer esa reforma? Bueno, si están de acuerdo, digamos, ¿cómo y cuándo? Para que sea una realidad. Pasó una semana, no sucedió nada. ¿Qué hice? Me di a la tarea de comunicarme con quienes habían expuesto el tema. Que había sido Pepe Bautista, que había sido Nacho González y Juan La Rosa. Juan no habló. Todos ellos cintesianos. No habló Juan La Rosa. Quienes hablaron fue Nacho González y Pepe Bautista, que fueron los que designaron la red de organización. Es decir, nosotros no designamos quiénes eran los que iban a hablar. Les dije, ¿sabes? Podemos hacer un ejercicio interesante donde vía Congreso y puntos constitucionales pongamos la plataforma legislativa de técnica y ustedes puedan, con lo que ya expusieron y que ya consensaron con las organizaciones, hacer las aportaciones que se vean reflejadas en el documento. Fueron sesiones de trabajo, nos reunimos el 26 de diciembre, nos reunimos en los primeros días de enero. Es decir, continuamente estuvimos trabajando dos meses para poder generar un producto que viniera desde estas organizaciones y que teníamos como objetivo ponerlo a discusión. Es decir, sería erróneo pensar que ese documento es el que debe salir aprobado al final. No estás obsesionado, Hernán Cortés, con que esta ley sea la que se apruebe. Puede tener modificaciones. Por supuesto. Y ese es el objeto. Las observaciones que se tengan para ajustar algunos conceptos, algún procedimiento, por supuesto que estamos abiertos para que eso suceda. Cuando los diputados mueven la ley, uno de repente dice, ah, pues esto es muy vara, pues estos muchachos imprimieron, copiaron, se echaron unos buenos vasos y hablaron muy bien en la tribuna y la sacaron. Pero esto cuesta, cuesta dinero a la hora de aplicarlo. ¿Cuánto nos va a costar a los jaliscienses cambiar la ley? En el que hacer. Porque tendrán algunas otras cosas que hacer los señores del instituto. Bueno, el tema siempre irá con el principio de ir simplificando lo más que se puedan los procesos. Siempre hay temas de ajuste, pero hay que ver el costo-beneficio. Si va a ser un tema económico el hecho de que no se transparente cierta información o si debe de transparentarse cierta información y que para ello va a requerir plataformas informáticas de los sujetos obligados para tener todo lo necesario y poderlo echar a andar. Ahorita vamos a platicar sobre esas cosas que tú son las que estás sugiriendo que cambien en la nueva ley o en la ley vitrina, como le llaman, y qué cosas quizás podrían modificarse en la vieja ley, por así decirlo. Vamos a ir a una pausa y yo sigo aquí queriendo saber si algún día conoceremos los gastos de los panamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!